Media Vida Ya no tienes fuerzas, pero tú lo tienes claro Tienes que avanzar, levantarte y volar a rato Tienes que luchar para nunca ser olvidado Y nacerás y lucharás Vas a vencer, vas a ganar Ya nadie te podrá parar Sé fuerte hasta el final Si confías lo conseguirás Puedes hacerlo Sé fuerte hasta el final Sé fuerte Apoyarse en el alcohol, en las drogas y el dolor Nunca fue una solución, siempre fue una peor Ahora tienes que luchar y volver a disfrutar Ahora tienes que enterrar tu realidad Renacerás Y lucharás Vas a vencer Vas a vencer Vas a ganar Ya nadie te podrá parar Sé fuerte hasta el final Sé fuerte Si confías lo conseguirás Puedes hacerlo Sé fuerte hasta el final Sé fuerte Lista ¡Verdad! No te news Si confías lo conseguirás Pero ganar